Ok, voy a tratar de matar a Spooker ¿Quién gana? ¿Gamma o Spooker? Muy bien, así es Uh, épico, hola Nuestro potencial muchachos Eh, bueno, yo supongo que los chilenos van a avanzar por allá en frente En vez de venir por acá Sí Así que bueno, yo les aviso, cualquier cosa, si vienen, ¿no? Eh, cualquier cosa hacemos un banzai, ¿ok? ¡Banzai! Bueno, que si no vamos a terminar como yo en el internal de antes ¿Te acuerdas que estaba haciendo puro banzai? Y me terminé muriendo diez mil veces Que me haga un banzai ¿Qué? ¿Qué? Los perdí de vista a los chilenos, pero creo que están cubiertos en la montaña ¿Por? Están atentos Bueno, voy a petarme Es que... Spooker sabe lo que estoy haciendo Spooker sabe lo que estoy haciendo Uh, bueno Jajaja Eh, ¿por qué hay una cosa de artillería ahí? ¿Se alejaron? Pongan música, musiquita, musiquita, musiquita Eh, sea proje Ponen música No, ahí los veo, ahí los veo No sé si son todos Pero están avanzando por el norte Ponele Se movieron de la montaña Veo así los puntitos caminando Igual no sé si son todos Bueno chicos, disfruten este mate porque va a ser el último día de probar El tren es mejor que Paraboyo No, ¿cómo que el tren es mejor? ¡Turururururu! ¡Tururur! Creo que de acá se escucha esa música ¿De dónde se escucha la música? ¡Alta la música! ¡Alta la música! ¡Alta la música! ¡Proje, drol basta! La escucho un poquito la música La escucho re bajo pero se escucha Porque se pone el volumen re bajo Ponele Ok ahora me subió el volumen Ok No, pero pari en la música Ok, en Maximus Che, falta Ok, voy a llamar la atención de los chilenos Se nos murió Gama, eh En falta Gama Yo llamé la atención Ah, es que está Gama, vale, perdón Ok, entre Maximus y Gama Bueno, lo bueno es que los chilenos No sé si pararon, están todos en un mismo grupo Ok Creo que no son todos No, creo que no son todos Me están disparando Y no me dan Escondete, escondete porque tu cabeza enorme se ve a mí No, le dijiste cabeza enorme a Proje Sí Mucha inteligencia, perdón Demasiado conocimiento argentino Mucha TPS Demasiado federalismo Ah Estudiaste mucho de Roma, Proje Exacto Amigo, pari en la música Que se reescucha Máximo, basta Que un concha sea, paren Es Máximo Tengo miedo, ¿qué dice? Hay pecado ¿Qué hay pecado? No Es enorme A ver, estoy tratando de Uy, se están avanzando los chilenos Ok, prepáense, pibes Yo estoy tratando de Hacer truquito Van a matar, creo Si hace falta me demasiado Me está viniendo uno Me está viniendo uno solo Ahora estoy retrocediendo Mosquete en mano Mosquete en mano Me están viniendo dos Mosquete en mano, gas y ven Jarrón No, solo me está viniendo un Rambo No, Máximo, ¿qué haces, querido? Vení Vení, papá Vení Me están viniendo dos Tengo que recargar rápido Mosquete Voy a tratar de conseguir alguna Ay, Dios Me rozó la bala Uy, corre Puedo disparar, puedo disparar Reconocimiento, chavales Es Spooker Es Spooker Es Spooker A mí A mí es Spooker No, pero no tengo el shift Lo activado Ayuda Corre No, no, no Bueno, es primera kill Ok No me mataron Corre Ah, no, no, Mufa Me van a matar Me mataron Listo Puta Puta Madre Vamos Vengan 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 Vamos Vengan todos Es el pueblo Ok, lo que sabemos es que No se dan el moordor de donde están Lowes fue el que se quedó Si ganara por una kill, pues Quieren sacarnos Más atrás Pero ponen la música Basta 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 No, todos atrás De esta casa Che, se lo guió Chatter Hola Pobrecito Chatter Chatter Eh, blancos Vengan Vengan acá Vengan acá todos Todos acá Vengan conmigo Máximo Under Gama Que los blancos Vengen a mi derecha A mi derecha Esa es izquierda Proje Esa es izquierda Frenchy Dije derecha Claro, claro Mucho conocimiento Ok, ahora Pins, Máximo y Frenchy Atrás de Gama, Proje y Under Así como antes Doble línea Frenchy No, pero la música Eh, juega Eh, juega Eh, que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Sí Ok, eh, mosquetes Eh, bien Pero, eh, pero Gama Eh, a ver Shorter Arms No, todos se ponen A ver No, todos se ponen ahí Seca ahora Tiene la bola Vení Ya, vos Lo dijo No es momento Para tomar mate Cuando sea el momento De la victoria Y volvió la Ayuda Dice No, que te duermen De una vez El escudo Amigo Perdieron dos líneas No, ¿Cómo que te vas? Eh, que se va Eso en inglés El que se va No, mirá Tripow reveló su coso Vince, vení No te pongas eso Párate el mosquete Lau, Lau Vení, vení Lau, digo Jua, podemos subir Subámonos a esa casa De allá al frente No Espero que Me van a hacer Me van a rever La otra vez Dale, Proje, vení La otra vez Le 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 dimos cuenta Voy a acercarme un poco Voy a usar el Spiglas Che, salen y peleamos Como la gente La terminamos Porque sería Spunkil Bueno, sí Tenemos que ir Se están mofando Bueno, blancos Vengan Se están mofando Síganme Proje Van a sobrevivir Dale No, pero no te ojes Salame Un poco el sal Para escuchar ¿Qué? Vamos, juega Pero, porá Pero dale Vengan Color Kun Vengan Sí Máximo y gama Están acá, ¿no? Vamos Acá Proje, para Lo que dijo Que no es diabolo Proje, para Que Estoy bien, estoy bien Vengan acá abajo todos Vengan acá abajo todos Todos, todos Fórmense bien Le dan un SFL Atrás mío Los Blancos Solo cazadores Frenchy Frenchy Beans Amigo, pero tengan espacio No se les No se censuró De forma en bien No estén tan pegados Amigo, falta gama Falta gama Está muertísimo Gama El que no viene Es un inglés Máximus Y las bajen Chatter Bajá Chatter, bajá Máximus Dale Dale, bajá Y volvió Gama Dale, ya volvió Gama Chatter Salí Dale, Chatter Chatter, salí O te dejamos Ah, lo dejamos acá No, lo dejamos acá No podía salir más Ok, dale Slop Arms Es popa Noel Dice Vince Under, Proje A la N No No No, Vince A la N Paren con los mates Si puedo correr Paren con los mates Eh, la victoria Dale Proje, dale A la N Ok, dale Preparen y marcha Bueno, eh Joga Estén atentos Todos Dejen de bolivar Vengan todos Dale Ahora si chicos Pónganse en serio Porque no van a No estén No estén con Porque Spooker Es otra cosa Una cosa es Alguien que sea Tryhard Otra cosa es Ser un Rambo Como Spooker No, la cosa es que Spooker es un Rambo Tryhard Por eso Al Spooker Al Spooker Lo matan De lejos Amigo, ¿Quién es el blanquito Que se quedó FK? No, digo ¿Quién es el blanquito Que se quedó Red y eso Porque se le cortó Allá, allá Jugá 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 Están allá Ok, venga Ok, vejemos acá No, vamos No, no Volamos 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 No hay cobertura Acá No hay cobertura Vengan Usamos los árboles Este mapa ¿Quién es el blanquito Que se está yendo Para el otro lado? Ah, perdón Perdón Ah, porque hay un cazador Que se ve no sé a dónde Vuelve Sigan tres cazadores Nomás Eh, nos van a hacer la cola Ahí No, pará Es muy buena idea Quedémonos ahí Uh, pará Eh, juega Ven acá Ven acá Vengan, proje Proje No disparen Vengan 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 Este es un re lugar Vengan acá, boludo Un re lugar Es esto Es cuando se caen los cazadores No, disparan No, es verdad Uh, tremendo Acá Blancos Acá 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 Escuchen No disparen sin la orden Pero rojo Vos no sos blanco Vos sos negro Negroso No, no Aún no se va a comer Porque no terminó No terminó la batalla Cuando termine la batalla Todos podremos comer Pero Glotones Glotones Que paré Espera Pero glotones Mato Es que comes un inglés Es que comes un inglés Puro mexicano Luego son No, pero es que Proje y Vin Son ingleses De motes De motes De motes De motes De motes Guay, Dios Van a hacer ruido Nos van a descubrir No, ya fue 5.000 de cubies 5.000 de cubies Ya fue A tomar un matecito Legión mate Desde ahora Nos bautizamos Batallón número 1 De blancos Legión del mate Legión del mate Legión de las empanadas Nosotros entonces Hay que derrotar A esos de la empanada Los del mate Son mejor Vienen Vienen Vengan Vengan Mates Vengan Soy ciego Los llanes Están disparando Vengan Lo deja de tocar Salame Proje No dispare Que no le vas a hacer Ni un centimo de daño Comeme la chota De motes De motes De motes De motes De motes De motes Da igual Vengan Hasta la llana No vamos a avanzar Más Porque va a ser Al menos Vengan Es verdad Esto sigue siendo Parte del spawn Espera La pucha Uy Dios A ver Vengan Vengan Mate Vamos a avanzar Vamos por el costadito Vamos por el costadito Mate Vengan No se me paren Porfa Por eso Nosotros somos La legión del mate Denle team Ah Y volvió a gama Team Rein Os Re Rein Bueno gama Ponete el uni Esto Uy Vengan Atrás de los árboles Bobos Bobos No 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 A los árboles no Amigo Es la peor idea Todo el balazo Gama Ya tenés el uni Cazadores Quédense acá Ok Escuchen Juega Quédate por Si pueden Contro No me lo digo Que lanzó Wunder ¿Y qué? Que quédense Por ahí Adelante Nomás Y vean Che Y si mejor Esperamos El agua caliente Del mate Vengan Patricios Digo Laga tipo Mate Ligenarios Lo que sea Vengan Mirá Mateadores No Quién es el que No Pará Quién es el que Estaba yendo ahí Solo Curán Saca Mateadores No Mateiros Dale Curán Saca No Casi Saca Los Negros No Disparen No Disparen No Disparen No Disparen El Proje Vení Necesitamos Puedes Cubrirte Somos Muchos Monos Ahí Hola Maximus Rojo ¿Qué hacen? Uh Nos rodearon Ya sé Que no flanquean Pero la idea Tengo una idea Tengo una idea Vengan Mateiros Vengan Atequemos a los Que están solos Así No ¿Sabés por qué? Oh Avancemos Por acá Como para Igual Estamos sin cobertura Por así Hay que irnos Esperá Corran Rápido Amigo Le dieron disparo a Vince Acorda Acorda Tiren el mate En la cara Dale Mosquete Viene Oca Dejen el mate Dejen el mate Tienen que ir rápido Amigo Les robamos La cobertura Aunque creo Que esta fue una mala Tactica Esta fue una mala Tactica Porque el spawn Acordaste Yo ya solo Loco Pero A ver Venga Vamos Vamos Alto 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 Vamos ¿Qué falta? De los blancos Ah Proje 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 ¿Quién es este Rambo? Ah no Es uno de los nuestros Ya nos mataron a otro Loco Si A ver Los que mueren Al spawn Traten de rodear Que venga la batalla Vengan Dale Dale Vamos Vengan Materos Eviten el combate Vengan Frenchy Frenchy no Vení Vengan acá Vengan acá Nos quedamos acá Vámonos acá A la montaña A la montaña A la montaña A la montaña Nos quedamos acá Si Dale Agáchense Acá Agáñense todos Dale Dale Formen una línea Formen una línea Muchachos Podemos abrir fuego No No A mi orden Porque si abrimos fuego Ahora nos van a recarar Si quieren salir Dale Todos Mantengan Q Y en 3 2 1 No No Entonces Canten Ah Conseguimos una kill Ah Bien Ahí está La hija Dale Y en 3 2 1 Canten Y por eso vení Para Ok Vengan acá Vengan acá En la casa En la casa En la casa Vengan acá Cazadores 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 Nos están rodeando Vengan No disparen Vengan Atrás de la montaña Rápido Dale Atrás de la montaña Acá Acá Vengan No Frenchy curite Frenchy curite Pero vengan conmigo Materos Conmigo Conmigo No estén con el grupo De esos negros Vengan Retrocedan 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 Under Te van a matar Atrás de la montaña Vengan atrás de la montaña Y le disparan En toda la cara Le disparan Atrás de la montaña Acá 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 Cúbranse No Under Preparen 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 Me conseguí una kill Me conseguí una kill Muy bien Muy bien Muy bien Nos rodea uno Cuidado Máximo Pero no por aquí Ay Dios Mátenla No se dispersen No Mataron a Frenchy Amigo De estos Ay Dios El Lime que tienen Máximo Me salvaste Que me dieron un tiro No se dispersen No se dispersen Amigo El Lime que tienen Los chilenos Increíble ¿A dónde van los chiles? 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 ¿A dónde van? ¡Ey! Juega Tienen altura Ahora ellos Verdad A ver A ver Materos Vengan Pará Juega Seguime Juega Seguime Echelos que murieron Traten de rodear Para venir con el grupo Así evitaron el combate Vince Vince Zigzag 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 Vince Zigzag Acá Aprovechen A recargar acá Esperá Acá hay un chileno A ver Trata de matarlo yo Trata de matarlo yo Creo que le di A ver Lau Si nos ganan Perdemos el invicto Es verdad Che Cuidado Que nos vienen Retrocedan 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 Venga Cubrámonos acá Uhhh Esta es tremenda parte Vengan Zigzag 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 Máximo Corre Ah Broque 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 Cúrganse acá Cúrganse acá 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 Uhhh Hay una especie de cueva acá Mirá Listo Listo Es buenísimo Broque Prepárense Para pelear Así acá Quédense acá Todo Quédense acá No vamos a dejar Esta posición Esperen Aún no Sí No van a flanquear Pero es una cosa No disparen de lejos Pibes No disparen de lejos Che Vio que van a tapar La parte de la montaña Máximo Si no esto funciona Escuchen Esto funciona De una sola manera Escuchen Le disparan Nos atacan por detrás ¿No que nos rodearon? ¿No que nos rodearon? ¿Amigo qué? Vámonos Vámonos Habrá Nos rodearon Ay Dios Corran Que nos va a matar el viejo No broque No están cargando Están cargando Están cargando Esparenle en toda la cara Y los matan ¿Ok? Y después le cargan Máximus Máximus Ah Pero ¿Por qué fueron A los que están? Ay Sí es que le iba a Ir a matarlos A esos Y le Mata uno Sí Se dispersan demasiado Chicos No sé por qué Se dispersan Voy a ir a Intentar Atacarles por la espalda Uy Dios Ayúdenme Cuidado No tenés puker Ah está Ah me voy a morir Si están en poca vida Traten de no luchar No hagan la Rambo Voy a aprovechar a recargar Che Estamos perdiendo Bastante ¿Eh? ¿Qué es lo que hice? Loco Traten Uy Dios Retrocedan 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 Ay ¿Por qué se regalan así? Boludo No entiendo No se regalen No se regalen Máximus Máximus no Corre de gama Tenemos que ir a ayudarlos Rojo Vámonos Máximus Pero Salame Loco Dejen de pelear Dale Máximus Corre Ya te cubrí Máximus Corre Máximus Vení Corre Máximus Máximus No Que no pelees Salame Estás a re poca vida Dale Vení Perdimos muchos números Demasiado A todo el ejército Básicamente Loco No boludo Le disparé a Cháter ¡Pero Máximus! Ay Dios Voy a llorar Máximus Máximus Traelos conmigo Traelos conmigo Trata de ayudarte Boludo ¿A ver cómo sobrevive Máximus? Un chileno Y le disparé a Cháter Maté a Cris Ay Dios Ese alguien que tiene el loco Ese ajo es Pucca El que me dio igual Ya llegamos No tiene bala Tiene bala Tiene bala Venja Pucca rodea Venja No Máximus Amigos Máximus Me salvó la vida Joga 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 Matela Matela Máximus Amigo Máximus Me salvó la vida No lo puedo creer Me salvó la vida Retiro lo dicho Retiro lo dicho Maté a Spoker Maté a Spoker Bien Maté a Spoker Maté a Spoker Amigo Máximus Le voy a dar la medalla El héroe Literal Se sacrificó Sigan peleando El verdadero cabral El cabral No Para Para Retiro Que nos cargan Que nos cargan Que nos cargan Máximus Y el que vaya Vengan a hacer Y no vayan Cuidado con este Cuidado con este Que nos está apuntando Nos rodearon Nos rodearon Amigo Nos rodearon Nos rodearon Vamos Si tomamos esa Otra kill Esa montaña Estamos muy bien Ay Dios Amigos Estamos rodeados Estamos rodeados No Retroceder Lau Ya llegamos Ok Voy a tratar De ganar tiempo A ver Sigan avanzando Sigan avanzando Sigan avanzando No Me mataron Ok Vince Esa kill es mía Esa kill es mía Hijo de puta Máximus Se cae a FK No Voy a matar A mi suboficial Boludo La puta que me parió Perdón Che Traten de no regalarse Maté a mi suboficial Amigo Soy el mejor líder Sí No se regalen Por favor Chicos Hagan caso Vince El de blanco Es el puker Cargales puker Tenemos que terminar Invictos Tenemos que A ver Prácticamente En pur En todas las dos fases De esta De 2023 Y de 2022 No perdimos Ninguna batalla Así que por favor Sigamos con el estatus Los arrinconamos En un lugar De De artillería Joa Avanzá por el camino Bueno bien Bueno al menos No tienen el suave Escuchen No se dispersen Como hicieron Hoy Y cazadores Hagan caso Sigan al oficial En conclusión En conclusión No se separen De su grupo No hagan la rampa Y hagan caso A su comandante Traten de no morir El que muere Es un inglés Y para Pins Eso no va Uy Chatter Está regalando Che Chatter Nos va a provocar Unos problemas De kills Pobrecito Matea Chris Vamos los pibes Bien Máximo Solo Mi héroe Mi heroína Amigo ¿Qué está pasando ahí? Me voy Hola Pará ¿Qué está pasando? Amigo ¿Dónde? Ah Están cargando Ok Retrocedan Trippow Trippow Eh Rojo Corre Rojo Corre Ok Quédense en el spawn Nomás De vuelta Quédense en el spawn Así nos reunimos bien Listo Matá a Trippow Dale Si recuerden que Si mueren Quédense en el spawn Si mueren Quédense en el spawn Dale Hagan caso Mierda Feliz de ahí Max Quiero que se va solo Allá adelante Loco No vayan solos Máximus Bien Máximus Máximus Te curo Te curo Nah Boludo Ay Dios El aire Le iba a cargar A Spooker Y justo me mata Bolo Hijo de puta Me está apuntando Me está apuntando Adiós mundo SFL Hagamos SFL Aro Organización Hola Ay Dios Santo Cómo nos Cabe la partida Grabe Retrocedan Todos Vuelvan al spawn Si vuelvan Todos Loco Vuelvan Pero ustedes Quédense acá Voy a buscarlos Dale Retírense Siguen el camino Y vuelvan Al spawn A ver Gama Uy Dios Nos van a seguir matando Si Gama ¿Quién me disparó? No sé No sé Concha Está siendo Gama No sé ¿Quién es el blanquito Que está ahí solo En una montaña? No sé A ver Amigo Literal Hay uno ahí En una montaña Y es uno solo Eh No vayas No avances ¿Quién sos vos? Saltá A ver Ok Volvé 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 Bien No vayas No avances No avances Que no avances Ahí 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 Volvé Pero Volvé 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 Por el camino Atrás No Pero Ahí no Ahí Vení Donde estoy yo ¿Me ves? Estoy Atrás tuyo Acá Pero No El otro Uy Dios Mirá A tu izquierda Tu izquierda Atrás Tuyo Atrás Mirá Acá Acá estoy Seguí por allá Por allá Ah Frenji Pero Dejala Nadie va a tener mate Dale Retocean Under Frenji Frenji No Frenji Vuelvan Vuelvan Máximus También Uh Quedaron re pocos cazadores Dale Cazadores Vuelvan A ver No pero Hola Dale Venga es el último Que falta Máximus No vengan conmigo Gatti Vuelvan Ignórenme A mí Ignórenme Frenji No no Anda 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 Volvé al esponso Venga Ellos tomaron La montaña Vengan Ahora Máximus Voy con vos El resto Vaya al spawn Ay Dios Cómo se duermen Loco Dale El resto Vayan al spawn Y sigan órdenes De Aaron Dale Vengan Máximus Tengo que ayudar A hacer la Rambo No puede decir Solo Máximo Loco Hola Che Están avanzando Los chilenos Mucho cuidado Si yo sé Ok Si nos van a matar Porque nos están viniendo A nosotros Ahora mismo Los chilenos Entonces ¿Para qué vos Estabas acá? Máximus Decime A ver Cazador ven acá Vengo uno Ok Vamos a necesitar Ayuda creo Si Allá estamos llegando Che Vamos a necesitar Ayuda Y el que vaya Hacia el pueblo Que venga Vos El cazador El negro Negro Venía atrás Uy Uy Estamos en los límites Del mapa Máximus Fue un honor Amigos Nos rodearon Nos están Nos están Acechando Los chilenos ¿En qué parte están? Eh Estamos real Norte Todos los naca Hola Amigos Desde acá Nos van a pegar Tremendo Ay Casi me dan En el pie Siganme 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 Vengan No quiero Perdón mi pie Para Ay Dios Ya empezaron A abrir fuego Ay me dio Prince Android Gatti Troje Vince Rojo Vengan Cuidado con este Cuidado con este No le di Ay Dios Máximus Amigo Ayuda No Ay Dios Amigos Son un montón De changos Máximus Cuidado Me mataron Amigo Están acechando 20 monos A Máximus Pero ¿En qué parte Loco? En el norte Ok Ya los mataron ¿Cuántas Que les conseguimos? No sé Unas cuantas ¿Qué hacías ahí Máximus? ¿Por qué estabas En el árbol? No sé Veo uno Ya solito Veo uno Ya solito Escuchen El audio Se vea Lo mejor Sería tratar De no ir A los Rambos No Sí Ya sé Pero La idea Era Llegarlos Pero Loco Es FL Estoy acá Hola ¿Qué hacen? Dale Atrás mío Venga ¿Qué concha Hacés? Atrás mío Hagan caso Loco Si no ¿Para qué Recibieron Medallas Hoy? Y los que Fueron Promocionados También Hagan caso A los órdenes ¿Entendieron? Sin peros Ni nada No 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 se le trabó Eso es ilegal Hola Matzi Veo A dos Allá Que vida Delicione Hay que Arrancarnos Bien Todos Chicos Estamos todos Muchos están creídos Por lo de hoy Por Sí Matzi Che Estamos todos Acá Sí Hola Juega Max Vení acá No importa Si sos Trayjar o no Tenés que ir Con el equipo Están a la izquierda Están allá Ok En la montaña Venen a la derecha Venen a la granja Vamos a aguantar ahí Zigzag ¿Por qué se siente tan épico Comandar un ejército de legos? No se Pero si no Pero parla en la música ¿Quién puso la música? Frenchy ¿Dónde vas? Están en la montaña Frenchy Uy amigo Yo le parto la cabeza Están dando la vuelta Con la moto Frenchy Vení Frenchy 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 Venés a la derecha Chatter no te subas al techo Chatter Vení Amigos Está relax Chatter 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 Vení Cubrite Tulak Nos va a matar ¿Por qué? Deja de comer Glotón Dios santo Dos Tres Ok Están en roda Venganse acá No es verdad No es mala Vengan acá a la granja Esta parte de Esta parte de la casa Pero no Acá En esta parte Ay bueno ya Vámonos 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 Dale Vamos Sigan ahora ¡Under! ¡Under! Prepárense para pillar Prepárense para pillar Vengan acá ¿Dónde van? ¡Ey! ¡A la casa! Nos van a terminar matando Loco Uy Dios Open fire Ok Tratemos de resistir Dale Cúranse Cúranse Loco 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 Cuidado con 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 Luiz Cuidado con Luiz Cuidado con Luiz Eso Para matar a Arma Maten las Maten las Pusky Rápido Corré Gama Te van a matar No 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 Podemos Son un montón De changos Retírense Retírense Me van a matar Venga Sálvame Gracias ¡Cuidado! ¡No, Benja! ¡No, Cris! Le ganamos, Cris, le ganamos, creo que le ganamos No, Vince Che, no, estamos perdiendo por mucho Tenemos que remontarla Amigo, Proje es un criminal de guerra Mató a uno que estaba re logueado Cuidado con este, cuidado con este Ojalá, estamos remontando ¡Uh, vamos por este que está solo, Proje! Vamos por este que está solo Tiene carga Creo Matá a Cris, matá a Cris Sí, tienen carga, tienen carga No se manden, no se manden Voy a morir No, cuidado Cuidado que les está yendo uno ¿Quién es el cazador que está ahí solo? Hagan la sucia Hagan el 2 vs 1 No llegó, no llegó No llegó Dale, Proje, vos andé a ayudarlo Dale Vamos a tardar un poquito en llegar a... Aguante, por favor, remonte Benja, aguanta, aguanta Les ruego que remonten ¿Murieron todos los chilenos? Benja, andate Benja, andate Benja Escuchen, quédense en la granja Quédense en la batalla Que está llegando otra ronda de chilenos Dale, muchachos Si ganamos, vamos a hacer una cena entre todos ¿Quieren? ¿Quieren comer finalmente? ¿Quieren darle pan y agua a sus familias? Vale, pibes, quédense en la granja No salgan de ellos Y no mueran No se manden No se manden No se manden ¿Dónde van? Proje, Proje, Proje Tiene el tiempo por atrás No se manden No se manden Quédense en la granja Pibes, pibes Dale, dale Venga, venga, venga Venga, la granja La granja, la granja ¿Quién murió? Sí, la granja, yo Hola ¿Quién murió? Marillo Marillo Uy, Proje, ¿por qué te mandaste? No, me mandí No, por esa parte No, por esa parte No, por esa parte No, por esa parte ¡Máximus! ¡Máximus! No te creas, Máximus No te creas Vení Máximus Máximus Da igual, vení Vení ¡Máximus! ¡Que vengas! Igual, vení Volvamos a la casa Vengan Volvamos a la Vengan a la casa Vengan a la casa Manténganse en el grupo A la casa A la casa A ver La casita de esta casa Eh... Eh... Van a tardar un rato Estaba... Estaba a parar Estaba... La granja estaba a la derecha ¡Máximus! ¡Máximus! ¡Jugaba no! ¡Andá! ¿Qué? ¡Máximus! ¡Andá con jue... Bueno, Máximus Vení conmigo Estoy acá Eh... Gatti ¡Under! Vayan a la casa Máximus Vas a hacer mi Guardia Imperial 2 Versión Argentina Otra vez Otra vez Volvió a pasar No, 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 no No se habla De lo que pasó Con los miembros Del 84 Y... ¡Yo no me olvido, perro! ¡Máximus! 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 Vení conmigo Conmigo ¡Máximus! Conmigo En la montaña Pero... En la montaña ¡Máximus! Hola, llegué ¡Máximus! 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 Si vas ahí Te doy un caramelo ¡Máximus! ¡Máximus! Vení con nosotros Proje, vení con nosotros ¡Máximus! Vení Te doy un... Un chupetín Te doy un flimpa ¡Oh! ¡Están viniendo! ¡Están viniendo! ¿Quién es el civil que está acá? ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Vienen a señalar de vuelta! Ok, van a hacer la... Van a hacer la montaña de vuelta ¿Ven a hacerle el fring Al civil? Cortémosles el camino Aaron Cortémosles el camino No dejé... No dejémosle el fring Es una amiga de... Esperá ¡No! Sopo está luchando En el lado de los chilenos Vení acá Vení acá Al otro lado de la casa Acá Dale, dale Maximus Pero Gama Ok, Gama Quédate conmigo Aprovechando que sos... ¡Droi! ¿Qué haces? ¡Droi! ¡Venga, Máximus! ¡Droi! ¡Droi! ¡Amigo! ¡Droi! ¡Droi! Amigo en chileno ahí ¡Ven a Spoker, ven a Spoker! ¡Ven a acá, ven a acá! ¡Dale, ven a acá! ¡Ataquemos que este está solo! ¡Mátenla Spoker, mátenla Spoker! Ok ¡No le di, no le di! ¡Ah, ah, ah! Traté de matar a Luis ¡Mantengan la casa! ¡Mantengan la casa, pibes! ¡Cuidado! ¡Máximo, cuidado! ¡Máximo, cuidado! ¡Ayudá a los de la casa! ¡Cuidado con Luis! ¡Dale, que estamos cerca de empatarlo! ¡Bien! ¡Máximo! ¡¿Quién le remontamos? ¡Empatamos, empatamos! ¡Remontamos, viejo! ¡Dale, dale, dale! ¡The battle is ending! ¡Charge! ¡Dale, pibes, carguen! ¡A final, tipos! ¡A final, chavales! ¡Bien! ¡Ultima, aquí es la última! ¡No, ¿cómo que última, aquí? ¡Sí, mirá! ¡Ah, no, no es la última! ¡Ah, pensé que era 40! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos por expert! ¡Vamos por expert! ¡Ah, por expert! ¡Más en el final! ¡Manten el pelito! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Mataron al pelito! ¡Vuelvan a la granja! ¡Vuelvan a la granja! ¡Se fue uno por allá! ¡Ok! ¡Máximos! ¡Máximos, vení! ¡Escuchame! ¡Ay, Dios! ¡Dale, no tenemos que perder nuestra racha! ¡Vuelvan a la granja! ¡Pero ese fue un tipo! ¡Está... ¡Muchas! ¡Máximos! ¡Es tu victoria! ¡Dale! ¡Vuelvan a la granja! ¡Vuelvan a la granja! ¡Dale, todos vuelvan a la granja! ¡Vuelvan a la granja! ¡Vuelvan a la casa! ¡A la casa todos! ¡A la casa! ¡Van a volver! ¡Loco! ¡Dale! ¡Tenemos que llevar el pan y el agua a nuestras familias, muchachos! ¡Vuelvan a volver! ¡Las familias tienen que comer! ¡Tenemos que robar las riquezas! ¡Les vamos a pagar muchas riquezas del norte de Chile! ¿Juega inglés? ¿Juega inglés? ¿Juega inglés? No. Solo son tácticas del ejército italiano. ¡Habien lo escondido ya! ¡Habien lo escondido! ¡Y campaña de Italia! ¡Que faltan que vengan todos en la casa de la granja! Ahora van a enseñar ellos que vayamos nosotros, ¿eh? No van a cargar de último. ¿Quién es el matoso que está ahí? ¡No! ¡El matero! ¡Pero no! ¡No! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar! ¡Ahí está el puker! ¡Moten a puker! ¿Qué haces puker ahí? ¡Está solo! ¡Viente grampa! ¡Maten al abuelo! ¡No tomó sus pastillas! ¡Bien! ¡Gracias por la kill! ¡Vuelvan todos a la casa! ¡Todos a la casa! ¡Máximus! ¡Todos a la casa, pibes! ¡A la casa! ¡Dale! ¡Amigo, hay uno que está relajado! ¡No, todos a la casa! ¿A dónde van? ¿A dónde van, pibes? ¡A la casa! ¡Che, me esperaste un momento! ¡No, están viniendo! ¡Ok, no! ¡Gama y Maximus conmigo! ¡Vengan de la colina donde estábamos antes! ¡Máximus, vuelve! ¡Máximus, vuelvan! ¡Máximus, vuelvan! ¡Espera! ¡Hay un chileno atrás del todo! ¡Hay un chileno atrás del todo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé! ¡Lo voy a matar a ese! ¡Pero ya ni modo! ¡Bueno, Maximus! ¡Y... ¡Dale, vuelvan! ¡Gama! ¡Gama! ¡Vení conmigo! ¡Y acá! ¡Atrás tuya! ¡Carguemos adelante! ¡Son dos justos! ¡Sí, señor Bendy! ¡Están acá! ¡Dale! ¡La batalla está terminando! ¡Carguen! 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 ¡Viva la patria! ¡Dale, crisis! ¡Está en poca vida! ¡Bien! ¡Ultima kill, muchachos! ¡Va! ¡Maten al asqueroso hinche de boca! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Mantuvimos nuestra racha! ¡Al fin hizo un... ¡Vamos! ¡Arriba la racha! ¡Vamos! ¡Las tres estrellas! ¡Vamos! ¡Las tres estrellas! ¡Vamos! ¡Da God a todos, Juan! ¡Goda a todos! ¡Ya digo! ¡Ya digo! ¡Ya digo! ¡Eso es igual! ¡Ok, muchachos! ¡Felicidades! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Me matan, boludo! ¡Me matan! Creo que voy a ser real ¡No! Bueno, felicidades! ¡Lo logramos! ¡Mantuvimos nuestra racha! ¡Dale! ¡Para forma en el STS! ¡Dale! ¡Uniformes! ¡Uniformes STS! ¡Blancos y negros! ¡Blancos y negros! ¡Dale! ¡Dale! ¡Los blancos STS en frente mío! ¡Ya saben! ¡Los negros STS en frente de Aaron! ¡Gama! ¡Prench y Vince! ¡Los negros negros! ¡Los rojos! ¡Y! ¡Los negros negros! ¡Los blancos! ¡Los blancos! ¡Los blancos! ¡Los blancos! ¡Sí! ¡Los blancos! ¡Muchachos! ¡Felicidades! ¡Lo logramos! ¡Nos blancos! ¡Y aprieten Jota! ¡Así que muchachos felicidades! ¡Ahora pueden tomar su mate el pan! ¡Y estar felices! ¡Mosquete y joda! de que ya van a llevar comida a sus familias ¡Y Jota! ¡Jota! ¡La Jota de jabalip! No, no coman empanadas. Coman, tomen mate. Nosotros somos los matosos. Los materos. Eh, under y proje, tomen mate. Volven a formar. Después tomen mate. Machimo, volvés a formar. Dame la, la, apretada, ve, larga y... Rojo. No, Machimo, perdón. Ay. Ay, mate su mujer. Amigo, paren, formen. Vale, apretado. Vale, ¿quieren que de las felicitaciones o no? Otra vez mosquete. Pero, a ver, pónganse el mate, pónganse el mate. Under, dejá. Mate. Gama también. Nosotros somos los matosos. Qué lindo. Pónganse las empanadas, pónganse las empanadas. Eh, asco las empanadas, muchachos. ¿Ustedes qué les gusta? ¿Mates o empanadas? Empanadas. 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 No, proje traidor. No, traidores. Agrega la empanada. No, boludo. Agrega la empanada. 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 Es que el mate me quema la boca, boludo. Es que el mate me quema la boca, boludo. Máximo, pero formá. Che, venga, se quedó refk. Dale, ok. Ahora sí. Sacamos una... Ay, dios. Máximo, vení. Es un inglés. Máximo, vení. Es un inglés. Los negros comen empanadas. Eh, sí. Los chas no coman mate. No, racismo. Pero da igual, formá. Da igual, seas gallego o no. Sos mi pariente, formá. Ahí sacó foto. No. No. No, no. Eh, listo. La pongo en... Triante, chile. Eh, ¿cuánto terminó? ¿50? ¿Cuánto había terminado? Digo, ¿45? ¿Cuánto? ¿Por qué se desapareció? Me querían pastelar y les hice un aplode, boludo. 36. Ok. Eh, bueno, muchachos. Eh, pará, proje. ¿Para dónde está? Me salí porque me quieren fusilar, boludo. Ok. Escuchen. Eh, ¿quieren que hagamos una cena entre todos para comer? French, acelo, French, acelo. Sí, acelo, acelo. Dale, dale. ¿Todos quieren comer? ¿Quieren una cena? Yo me retiro, muchachos. GG. Vamos a comer.